Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para Conectimed. Está con nosotros la doctora Ana Cristina King Martínez, especialista en ortopedia y traumatología, quien nos hablará sobre manejo del esguince de tobillo en el primer nivel de atención. Y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Muy buenos días, doctora Ana Cristina King. Gracias por acompañarnos a esta sección de video en vivo de Conectimed. Sea muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias por su invitación y la oportunidad de compartir estos temas con todos sus asiduos televidentes. Gracias. En el día de hoy vamos a estar conversando un poco acerca del esguince de tobillo, una de las patologías osteomioarticulares más frecuentes y que vemos con muchas frecuencias en las consultas de primer contacto. Entonces, para comenzar, doctora, ¿nos pudiera decir qué debemos entender por un esguince de tobillo y cuáles son sus causas más frecuentes? Sí, mira, justamente quería ponerles un poquito de la estadística, donde dice qué tan frecuentes, para que nos demos cuenta de la frecuencia de esta patología, qué tan frecuentes este esguince, ¿no? Se calcula que aproximadamente al día hay seis mil esguinces de tobillo en Estados Unidos, donde tenemos un poquito más de información estadística. Esto quiere decir que es muy frecuente, lo vemos mucho en los servicios de urgencias. Entonces, debemos de estar todos con unos conocimientos básicos sobre esta patología, ¿sí? El problema de esto es que si vemos que son seis mil diarios y el 10% de estos esguinces van a tener alguna complicación que nos lleve a perpetuar el tratamiento o a continuar con un tratamiento, entonces es cuando tenemos que ponerle todavía más interés a este tipo de patologías. Ahora, me preguntabas qué causa este esguince de tobillo. Si ven ustedes en las fotografías que les puse, les quería ejemplificar un poquito cómo funciona nuestra articulación del tobillo, ¿sí? Entonces, tenemos al astrágalo, que es más angosto en la parte anterior y más ancho en la parte posterior, que se está moviendo debajo de la tibia, ¿sí? Entonces, tenemos una mortaja donde se están moviendo y se deberían de mover únicamente en AP, o sea, hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Cuando tenemos un esguince, lo que quiere decir es que nuestro pie se va de lado y entonces esto causa que los ligamentos, ya sea los mediales, que es el ligamento del toideo, o los laterales, se lastimen, ¿no? Entonces, esto es realmente lo que causa el esguince, el que nuestro tobillo, en vez de moverse nada más hacia adelante o hacia atrás, se mueva hacia el lateral y entonces lastimemos estos ligamentos que están manteniendo la integridad de la articulación. Dime, ¿tenías alguna otra pregunta? Sí, doctora. ¿Podemos ver estos esguinces en algunos pacientes en específico? ¿Hay personas más propensas a presentar los esguinces de tobillo? Bueno, mira, yo creo que lo más propenso a presentar los esguinces de tobillo es las personas que no tienen una buena fuerza muscular para que protejan estos ligamentos que tenemos aquí, ¿sí? Si nosotros no tenemos equilibrio, ya sea porque tuvimos un esguince previo y no hicimos una buena rehabilitación, o porque no hacemos actividad física, entonces son los pacientes que van a tener más riesgo de desarrollar este tipo de esguinces, ¿sí? Entonces, tenemos a las personas que son sedentarias, en general no hacen nada de deporte, y el fin de semana deciden jugar un poco de fútbol o hacer algún tipo de deporte de fin de semana, entonces son los que tienen más riesgo de lastimarse. Contrario a lo que se podría pensar, por ejemplo, los pacientes hiperlaxos, en general no se lastiman tanto de esguinces porque estos ligamentos dan un poco más de sí y entonces es más difícil que realmente se lastimen, ¿no? Pero entonces yo diría que los que están más propensos a lastimarse son aquellos que tenemos falta de fuerza muscular y falta de ejercicio en esta articulación. Muchas gracias, doctora. Se pudiera dar el caso de que nos llegue a la consulta un paciente que tal vez haya sufrido algún tipo de traumatismo y querramos descartar si es o no un esguince. Entonces, ¿qué maniobras debemos realizar para saber que en efecto está afectado un ligamento? Y ¿qué datos clínicos nos pueden ayudar a identificar que en efecto es un esguince de tobillo? Sí, mira, nosotros tenemos que ver primero que el movimiento del tobillo sea normal, ¿no? Que podemos hacer nuestro pie hacia arriba y hacia abajo. Normalmente podemos mover una flexión plantar de 50 grados y una dorsal de hasta 70 grados, ¿no? Si me dices, ¿cómo es que son más frecuentes o no los...? Vaya hacia adentro, como lo vemos en esta imagen. Y los que se lastimen sean los ligamentos laterales, ¿no? Puede ser ya sea jugando fútbol o, por ejemplo, con pacientes que usan tacones, entonces la caída o la flexión, digamos, va a ser de mucha más altura, ¿sí? Entonces es mucho más común los esguinces de la parte lateral. Pero también podemos tener a los esguinces de la parte medial, donde nuestro pie se va para afuera, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos a lastimar son nuestros ligamentos de la parte central, de la parte medial, que en general es el ligamento del toideo, ¿sí? Otra combinación que podemos tener de estos esguinces es cuando el pie se va hacia abajo, se atora y seguimos girando nuestro pie. Entonces esto en general, cuando es un mecanismo combinado entre la flexión plantar y la rotación, nos da esguinces más severos que nos pueden lastimar además la unión entre la tibia y el peroné. Entonces esto tenemos que tener en cuenta cuando llega nuestro paciente a urgencias, ver si él tiene un poquito de conocimiento de cómo fue la lesión, ¿sí? Hay veces que lo tienen muy claro, hay veces que no tanto, que es un mecanismo, se cayeron, dieron tres vueltas, entonces no está muy claro cómo se lastimaron, pero por la zona en la que hay dolor nos podemos ubicar un poquito en cómo fue este mecanismo, ¿no? Entonces esto es lo que les decía, cuando el mecanismo se acompaña de rotación, entonces podemos tener un esguince alto donde nos lastime hasta la sindesmosis, la unión entre la tibia y el peroné, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en nuestra clínica? O sea, ¿cómo los vamos a explorar a estos pacientes? Lo primero que damos que es el interrogatorio, ¿no? Entonces si el paciente, por ejemplo, estaba jugando o si iba caminando con los tacones que traíamos y veíamos en la foto, yo creo que es muy importante que les preguntemos al paciente, oye, ¿tuviste que abandonar el juego? ¿Pudiste seguir caminando después del accidente? ¿O no pudiste seguir caminando? Entonces desde el interrogatorio nos vamos dando un poco una idea de qué es la gravedad del accidente. No es lo mismo que el paciente siguió jugando y al rato se dio cuenta cuando acabó el juego que el tobillo estaba hinchado a un paciente que ya no pudo continuar en la cancha, ¿no? Entonces desde ese momento nos vamos a dar cuenta de cómo está la gravedad. Ahora, lo siguiente que tenemos que ver es qué tan edematizado está ese tobillo, ¿no? ¿Dónde está el edema? Si está más del lado medial o si está más del lado lateral, ¿sí? Tenemos que palpar el tobillo, ¿sí? Hay una clasificación que son los criterios de octagua que nos ayudan mucho, sobre todo para decidir si tenemos que hacer una radiografía a esos esguinces de tobillo, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que palpar todas las salientes óseas. Vamos a palpar los dos maleolos, vamos a palpar la base del quinto metatarsiano, ¿sí? Porque es un lugar donde podemos tener unas fracturas por abulsión cuando el pie se invierte, ¿sí? Entonces todas estas salientes óseas vamos a palparlas. Ahora aquí los pacientes que tienen un esguince grado 1 que ahora vamos a meternos en cómo está la clasificación nos van a permitir que movamos ese tobillo, ¿sí? Pero en general los pacientes que tienen esguinces más fuertes en la primera visita a urgencias no nos van a permitir que los exploremos. O sea, van a estar muy dolorosos y no nos van a permitir que hagamos maniobras para saber si el tobillo está estable o inestable. Entonces yo creo que las maniobras básicas o la exploración básica en un principio es ver qué puntos dolorosos tiene el paciente. Si el paciente tiene puntos de dolor sobre las partes posteriores de los maleuros ya sea el medial o el lateral o sobre la base del quinto metatarsiano es una indicación de tomar una radiografía. Entonces punto número uno, explorar, ¿no? Ver cómo está el edema, si el edema está muy circunscrito a la zona en la que hay dolor o si se extiende un poco más en el pie. Entonces eso también nos hablará de la gravedad y también debemos de evaluar si el paciente puede o no apoyar el pie, ¿sí? Entonces si el paciente puede apoyar el pie, en general estamos un poco más tranquilos. Si el paciente no puede apoyar el pie, también es un criterio por el cual tenemos que pedirle a ese paciente una radiografía para descartar que haya alguna otra lesión ósea o lesión de algún otro tipo en ese tobillo. Entonces esto yo creo que es muy importante, ¿sí? Las demás maniobras de exploración muchas veces las tenemos que hacer hasta que el paciente regresa en una consulta de seguimiento para que nos podamos dar una idea de cómo está la estabilidad de ese tobillo. Otra cosa que debemos de evaluar es el movimiento. El paciente puede o no mover ese tobillo, ¿sí? Porque ya quedamos que cuando hay mecanismos de rotación muchas veces se lastiman más hacia arriba, entonces se daña toda, digamos, la cápsula articular y entonces al paciente le da dolor mover hacia arriba y hacia abajo ese tobillo y nos habla de una mayor gravedad de este esguince. Muchas gracias, doctora. Aquí para que nos quede un poco claro, la radiografía se indica más para evaluar que exista una estructura ósea concomitante para evaluar como tal las partes landas de la articulación. Así es, las radiografías las pedimos cuando el paciente tiene dolor a la palpación sobre la parte posterior de los maleolos, sobre la base del quinto dedo, si al paciente le duele apoyar, o sea, al pararse en ese pie no lo tolera, ¿sí? O le duele a la altura más o menos de nuestro escafoides en el pie. Entonces son los puntos gatillos, y basándonos en estos criterios de Otagua es cuando pedimos una radiografía. Debemos de hacerlo para descartar otras lesiones. Muchas gracias, doctora. Pero el esquince no lo podemos valorar en las radiografías. Pues, sí. Perdón, adelante. No, no se preocupe. Una cosa, las clasificaciones son muy importantes para definir qué tipo de tratamiento vamos a llevar a cabo y por cuánto tiempo hay que inmovilizar el pie. ¿Cómo podemos diferenciar los diferentes grados que existen? Sí. Mira, la clasificación la más tradicional, que es uno, dos y tres, es una clasificación que es muy clínica, ¿no? Si quisiéramos hacer una clasificación muy objetiva, tendríamos que poner a todos estos pacientes con esguinces en una resonancia magnética para poder evaluar realmente la lesión de las fibras. Y esto, pues, es imposible en la mayor parte de los servicios de urgencias, ¿no? Y a lo mejor también tiene poca utilidad, digamos. Pero los podemos clasificar clínicamente a nuestros pacientes. Entonces, vamos a tomar en cuenta esta clasificación de grado uno, dos y tres, y va a ser una clasificación subjetiva, pero basado en la exploración de nuestros pacientes. Entonces, nosotros pensamos, y piensen en un resorte ancho, ¿no? En un resorte que si nosotros jalamos un poco y regresamos, ese resorte no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, eso es el movimiento normal de nuestro tobillo. Ahora, si ya tenemos un esguinza de grado uno, jalamos lo suficiente ese resorte para que cuando lo regresemos, parte de esas fibras queden como, digamos, aguaditas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos ahí es una distensión de los ligamentos. Es una distensión microscópica que no permite que las fibras regresen justo a su posición natural, pero que no tenemos realmente ruptura de estas fibras, ¿no? Se distienden y necesitamos un tiempo para que estas se vuelvan a acomodar y que no tengamos mayor problema. Entonces, en la clínica lo que vamos a ver es un paciente que tiene un edema muy circunscrito a la lesión donde hay dolor. Hay dolor a la palpación profunda, pero no mucho más. El paciente se puede parar y apoyar sobre su tobillo y puede tener los movimientos normales de este tobillo, ¿sí? En general, aunque sean pacientes de test muy blanca, no vamos a encontrar grandes equimosis ni nada, sobre todo no tempranas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos puede indicar en la clínica que este es un paciente con un esguince grado 1, ¿sí? Ahora, el siguiente nivel es el grado 2. Entonces, volvemos a nuestro resorte, ¿sí? Entonces, seguimos jalando ese resorte y si lo jalamos lo suficiente, entonces unas fibras van a quedar cuando lo regresemos también aguaditas, pero unas ya se empezaron a romper los resortes que están allá adentro, ¿sí? Entonces, si tenemos una ruptura de menos del 50% de nuestras fibras, entonces decimos que es un esguince grado 2, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en la clínica de estos pacientes? Vamos a ver edemas un poquito más extendidos en las zonas de dolor. Podemos tener una equimosis que en general se empieza a presentar un poco tardía, pero ya vamos a ver algo de equimosis, ¿sí? Y el paciente puede tener dolor a la movilidad, sobre todo en los últimos grados del movimiento, ¿no? Pero es un paciente que de todas maneras, en general, se puede parar sobre su tobillo, puede caminar sobre de él, pero en los últimos grados de movimiento hay algo de dolor. Entonces, este sería el esguince grado 2, ¿sí? Ahora, si nos vamos al esguince grado 3, entonces tenemos una ruptura del más del 50% de estas fibras. Esto quiere decir en la práctica que aunque no esté roto por completo, ese va a ser insuficiente ese ligamento para darle una estabilidad a esa articulación. Entonces, van a tener que salir de la cancha después del accidente, ¿sí? Y no soportan cargar el peso sobre del tobillo, ¿sí? En general, tienen bastante dolor a la movilización del pie, entonces no les es cómodo que uno esté moviendo la extremidad. Entonces, esto sería como podemos clasificar clínicamente a nuestros esguinces del tobillo. Entonces, doctora, básicamente mirar si hay equimosis, el tamaño del edema y el grado de inestabilidad y la amplitud de movimiento que pueda tener esta articulación. Sí, el grado de inestabilidad a veces es difícil valorarlo en este momento, más que por lo que nos refiere el paciente, porque si yo trato en un paciente que está tan florido, con el tobillo muy inflamado, de hacer los movimientos para ver si esa articulación está estable, pues no me lo va a permitir por el dolor, ¿sí? Entonces, a veces esto lo tenemos que dejar para una segunda revisión, pero es sobre todo lo que el paciente nos refiere. Sí, así es. Muchas gracias. Doctora, de modo general, ¿cómo debe ser el tratamiento de estos pacientes? Bueno, entonces, aquí les había puesto un poquito de lo que vamos a revisar en una segunda valoración. Entonces, ya que pasó el cuadro agudo, ahorita nos regresamos al tratamiento, entonces vamos a valorar si se mueven estos ligamentos, ¿sí? Entonces, podemos ver si hay bostezos, si esto se abre, ¿sí? O si hay dolor en estas zonas, ¿sí? Entonces, esto es básicamente cómo vamos a estar palpando los bordes óseos, viendo los arcos de movilidad para arriba, para abajo, un lado hacia el otro, y los cajones. Yo detengo mi tibia y jalo mi talón hacia adelante o hacia atrás, depende de hacia dónde quiera ver el cajón, pero insisto, esto muchas veces en la primera exploración es difícil que lo podamos hacer, lo vamos a hacer hasta después. Podemos hacer un bostezo lateral y fíjense cómo aquí está roto este ligamento y yo al momento de jalar, tengo que jalar sobre de mi calcáneo, en el talón, y se va a abrir, esto es lo que se llama un bostezo lateral, porque aquí está mi maliolo lateral, ¿sí? Yo puedo hacer este bostezo bajo rayos X y entonces lo va a tener como muy visual, porque el paciente va a ver que ese tobillo se está moviendo de más, pero insisto, esto normalmente lo hacemos ya en la evolución, no en la exploración inmediata, ¿sí? Cuando estamos sospechando de esguinces altos, esto sí podemos hacer en la exploración inmediata, palpar y cerrar la tibia contra del peroné, y si esto genera dolor, estamos bajo la sospecha de que se pudiera lastimar esta sindesmosis, ¿sí? Entonces, ¿qué son las radiografías que nosotros vamos a pedir normalmente? Son las radiografías AP y lateral de tobillo, si encontramos en la exploración datos de que hubiera podido haber una lesión ósea, y lo que tenemos que ver es que hay una integridad de todos los segmentos óseos de la articulación, siempre pedir dos proyecciones, ¿sale? Estas son unas radiografías dinámicas, miren cómo se abre esto, ¿sí? Que las vamos a pedir al paciente, y ya después cuando el paciente esté desinflamado y todo, después de que habíamos hecho el tratamiento inicial que ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, estas no son unas radiografías que yo les voy a pedir en el servicio de urgencias, porque el paciente no va a tolerar esta manipulación, ¿no? Esto ya es un paciente que tuvo una secuela de un esguince, quedó con una inestabilidad, y entonces es cuando tomamos este tipo de radiografías, ¿sale? Las resonancias magnéticas las reservamos para los pacientes que tienen alguna lesión, o sea, por ejemplo, que quedan con dolor y estamos buscando otro tipo de lesiones, aquí hay una lesión con DRAN, esto en general se da porque choca el astragaglo contra de la tibia, y tenemos una lesioncita, y esta es la lesión que les decía, por esto, cuando nosotros palpamos la base del quinto metatarsiano y hay dolor, tenemos que pedir la radiografía, porque podemos estar ante una fractura por abulsión de la base del quinto metatarsiano, entonces eso no debe de pasar desapercibido, si tenemos ahí dolor, no solo pedir las radiografías de tobillo, sino también las de la base del quinto metatarsiano, ¿sale? Entonces, ahora que ya llegamos al tratamiento, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer en todos los tipos de esguince, y eso es una mnemotecnia, es hacer la terapia de RAISE, ¿sí? Esto es por las siglas en inglés, que es, primero, reposo, ¿sí? Necesitamos que esa articulación esté en reposo, ¿cuánto reposo? Dependerá un poco del grado de esguince, ¿sí? El paciente tolera el que yo pueda apoyar sin dolor, entonces lo voy a dejar que apoye, ¿sí? Lo que no voy a dejar es que se repita el movimiento con el que se lastimó. Vamos a poner hielo para evitar que se siga inflamando, ¿sí? Hielo local, siempre sobre una superficie que lo proteja para que no se nos vaya a quemar la piel, entonces sobre de una toalla o algo, hielo local, con presión, vamos a poner un vendaje para evitar también que se siga inflamando más y vamos a mantener nuestro pie elevado. Si está nuestro paciente sentado con el pie hacia abajo, lo que va a pasar es que ese edema se va a incrementar y entonces el paciente va a tener más dolor. Entonces, esto es básico para todos los tratamientos del esguince a cualquier nivel, ¿sí? Entonces, vamos a ver en el grado 1 ya específicamente cada uno de los grados, ¿sí? Si nuestro paciente es grado 1 que hemos quedado que con edema muy localizado, puede caminar, ¿no? Fue el paciente que no se salió de la cancha, etcétera. Bueno, entonces vamos a hacer el RISE, su vendaje compresivo, vamos a empezar la rehabilitación temprana, o sea, yo lo voy a hacer que esté moviendo su tobillo, pero no voy a permitir que repita el mecanismo de lesión, ¿sí? Entonces, por eso ponemos un vendaje que lo inmovilice un poco, ¿sí? ¿Cuándo podemos regresar a estos pacientes a hacer actividad deportiva? Porque esto es muy importante, a veces dicen, es un esguince, no pasó nada y entonces yo puedo seguir con mi vida. Todos los esguinces deben de tener un periodo de rehabilitación, la rehabilitación ven caninada, la recuperación de los movimientos, la recuperación de la fuerza y del equilibrio, ¿sí? de esta propriocepción, de esta relación que tenemos, nuestro cuerpo sabe que estamos nosotros parados en una piedra o que estamos en una rampa, eso es muy importante que lo recuperemos, entonces, hasta que no tengamos esta recuperación, no debemos de regresar a nuestro paciente a las canchas, porque si no, son los pacientes que se pueden volver a lastimar, que es un poco la respuesta a tu pregunta que hacías al principio, ¿no? Podemos dar antiinflamatorios por unos 3 a 5 días y analgésicos si el paciente lo requiere, ¿no? Podemos dejarle un analgésico en caso de dolor y nada más, ¿sí? En el grado 2, entonces, volvemos a hacer nuestro RAIS, pero aquí la inmovilización, vamos a poner ya una férula con barras mediales y laterales, ¿sí? Vamos a permitir que haya flexión plantar y dorsal, pero sí vamos a poner algo más rígido a nivel lateral. Vamos a hacer de todas maneras rehabilitación temprana, el paciente va a poder mover su tobillo, lo debe de mover, ¿sí? Y otra vez regresarlo a la actividad deportiva hasta que ya tengamos esa propia percepción de regreso, ¿no? Aquí podemos, los AINES, podemos dejarlos un poco más de días, a lo mejor de 5 a 7 días y otra vez analgésicos, solo si el paciente lo requiere, se los dejamos por razón necesaria. ¿No necesariamente un yeso aquí en el grado 2? No necesariamente un yeso, no, en general dejamos una inmovilización porque el paciente puede hacer el movimiento de flexión, extensión del tobillo sin dolor, entonces permitimos que ese movimiento lo pueda hacer, ¿vale? Y en el grado 3 aquí sí vamos a hacer una inmovilización suropodálica, ¿no? Que lo podemos hacer con un yeso o lo podemos hacer con una bota de tobillo, dependiendo del paciente, si es un paciente que sabemos que se va a portar mal, entonces es mejor ponerle un yeso porque si no se lo va a estar quitando, ¿no? Se van a sentir mejor rápido y entonces se lo van a quitar, ¿sí? Y después de que tenemos esta inmovilización suropodálica que puede ir entre 14 y 21 días, vamos a valorar si necesitamos pasar a una férula de inmovilización lateral y medial como la que habíamos visto para el grado 2, ¿sí? El RAID lo vamos a hacer en todos ellos y nuevamente tenemos que regresar a la actividad deportiva, este va a tomarnos un poco más de tiempo porque tenemos que recuperar primero la movilidad, la fuerza y la propriocepción. Dejamos los SINES de 7 a 10 días y el analgésico si lo requiere también por razón necesaria puede ser un analgésico opioide o no opioide dependiendo del dolor del paciente. Lo podemos dejar en general en cuanto lo inmovilizamos el paciente puede apoyar ya con menos dolor y ahí sí hay que valorar si lo vamos a dejar apoyar o no dependiendo de las molestias. A lo mejor le dejamos un apoyo protegido con muletas para que vaya cargando poco a poco el peso pero en general digamos que el apoyo no entorpece la rehabilitación de los esguinces. Por eso nos sirve estas inmovilizaciones con bota o con yeso de fibra de vidrio para permitirles precisamente el apoyo. Entonces el raíz es el hielo porque luego dicen que si cualquier hielo si cualquier azul de los de bolsita de lo que quieran el chiste es que esté frío. Algunos vendajes de compresión también pueden ser de los que quieran. De los nuevos todos estos que son de colores y sabores no pasa nada siempre y cuando haga esto un poquito de compresión. Mantener el pie elevado no quiere decir que lo tiene que tener hasta arriba sino simplemente seguir una misma línea entre la rodilla y el tobillo que el pie no esté colgando. Eso es importante. Y las ortesis aquí les puse algunas de las ortesis para inmovilización medial y lateral estas también nos inmovilizan entonces también depende un poco de la personalidad del paciente. Estos son algunos de los tipos de botas con los cuales podemos nosotros hacer que nuestro paciente apoye pero dejamos inmovilizado el tobillo. Entonces esto si es importante la bota tiene que ser una bota larga que le llegue prácticamente a la rodilla para que realmente podamos inmovilizar nuestro tobillo o bien lo podemos hacer con un yeso. Si ponemos un yeso de París los yesos tradicionales no podemos permitir el apoyo del paciente eso nos entorpece un poco la rehabilitación pero con la bota o con los yesos de fibra de vidrio pues con las inmovilizaciones de fibra de vidrio más bien podemos permitir que nuestro paciente apoye. Entonces en cuanto a cómo vamos con la rehabilitación la idea es primero disminuir la inflamación recuperar el movimiento por eso en algunos de los inmovilizaciones no detenemos toda la movilidad del tobillo para hacer un poco ir empezando la rehabilitación desde un principio fortalecemos todos los músculos del tobillo le podemos al paciente caminar de puntas que camine de talones recuperamos estos equilibrios con la propriocepción y vamos a ganar después la última fase es la elasticidad nuevamente de estos ligamentos y esta rehabilitación la puede llevar a cabo el paciente en su casa no tiene necesariamente que ir a un fisioterapeuta digamos exactamente muchas veces puede realizar esta rehabilitación él solo depende un poco del paciente de cuál es qué tanto realmente sea formal en hacer su rehabilitación hay veces que para la última fase para la propriocepción y la elasticidad sí conviene que tenga una guía en algún centro de rehabilitación pero también depende mucho de la personalidad de cada paciente esta es una rehabilitación que podemos hacer en casa con pocas cosas pero debemos de hacerla lo que importa es el trabajo que implique el hacer este tipo de ejercicios para el paciente muchas gracias doctora una duda acá con la de la crioterapia de repente recomiendan en pasiones hacer cambios de temperatura hacer esta rehabilitación primero en agua fría y después otros minutitos en agua caliente esto está recomendado son terapias de choque y el principio de este tipo de terapias es que nos ayuda a disminuir más rápido el edema y el dolor lo podemos hacer así no hay ninguna contraindicación para el tratamiento a veces lo que pasa es que el paciente no le da tiempo de hacer todo esto si no va a un centro de rehabilitación y es por falta de tiempo él no se va a sentar a ponerse primero el calor y calentar el agua y luego el frío entonces hay veces que lo tratamos de simplificar pero si funciona funciona bien para evitar que bueno controlar el edema más rápidamente doctora otra pregunta ¿qué medidas de prevención podemos llevar en estos pacientes que practican deporte con frecuencia o que ya han tenido un esguince anterior y tienen que seguir practicando sus deportes para que no se vuelvan a lesionar claro mira yo creo que esto es bien importante muchas veces lo que pasa es que se menosprecia la lesión entonces dices es un esguince que bueno que no se fracturó y entonces no pasó nada y en general muchos de estos esguinces van sin tratamiento y son los tobillos que nos dicen después es que después de ese esguince ya nunca estuve normal y nunca estuvo normal porque realmente no llegó a un tratamiento formal entonces ¿qué es lo que podemos hacer para que un esguince se repita o que se evitarlo de primera instancia? entonces yo creo que es muy importante que fortalezcamos la musculatura alrededor del tobillo entonces decíamos que uno de los de los grupos más vulnerables a este tipo de accidentes son los deportistas de fin de semana entonces que no haces nada durante la semana y el fin de semana quieren ir a jugar una cascarita de fútbol o jugar con los niños este cualquier cosa entonces lo más importante como prevención para un esguince de tobillo es mantener tu tobillo fuerte hacer ejercicios con el tobillo caminar es decir esto de pararse de puntas pararse de talones sobre todo y hacer ejercicios de equilibrio hay un ejercicio súper fácil que te puedes detener entre las las dos hojas de tu puerta digamos o sea una mano en cada lado de la puerta te paras en un solo pie el otro lo doblas como si fueras a hacer un cuatro separas tus manos de la puerta y cierras los ojos entonces deberías de poderte quedar en equilibrio sobre el pie que está abajo van a ver háganlo en sus casas y van a ver como a veces no es tan fácil entonces esto nos ayuda a entrenar mucho la propriocepción este equilibrio toda esta coordinación neuromuscular entonces si eso lo tenemos bien es más difícil que nos lastimemos si ustedes han tenido un esguince y sienten que el tobillo se les va mucho hay que hacer esto fortalecerlo y entrenar ese equilibrio hay muchos otros ejercicios con los cuales podemos entrenar el equilibrio pero para este no necesitamos nada más que podernos detener en una puerta pero si nos vamos a caer tengamos los dos lados para detener entonces yo creo que estas son las maniobras de prevención más importantes y lo otro es si tienes un esguince no menospreciarlo hay que ir a recibir tratamiento la inmovilización durante el tiempo necesario pero sobre todo la recuperación para evitar que este esguince se vuelva a presentar muchas gracias doctora ahora una última pregunta y basándonos siempre en este principio clásico de la medicina de primero no hace daño saber cuándo podemos tratar como médicos generales un esguince y cuándo necesariamente necesitamos remitirlo a un especialista en ortopedia y traumatología que nos pudiera decir al respecto claro mira justo ayer ayer en la noche tuvimos una sesión de la sociedad mexicana de pie y tobillo junto con el capítulo del colegio y se presentaron varios casos era una sesión de presentación de casos y dos de los cuatro casos fueron pacientes que se trató inicialmente como un esguince y que no eran esguinces entonces yo creo que lo que te debe de hacer sospechar si tú sabes esto de que hay que inmovilizarlos puedes inmovilizarlos y después te puedes hacer cargo de la rehabilitación está bien que lo trates como médico general pero tienes que tener mucho cuidado si tenemos estos criterios si hay dolor en la punta de los maleolos cuando lo ves inicialmente hay que pedir una radiografía y estar seguro de que podemos interpretar esa radiografía que no se vayan a pasar fracturas desapercibidas si el paciente no se puede apoyar sobre de su pie normalmente es una banderita roja y si el paciente sigue teniendo dolor a pesar de la inmovilización durante más de dos o tres semanas eso no está bien y eso probablemente no sea un esguince de tobillo que otra cosa se confunde mucho con los esguinces de tobillo bueno una puede ser las fracturas de calcáneo que pasan un poco desapercibidas las fracturas estas en la base del quinto dedo que les decía y otra las lesiones del tendón de Aquiles entonces cuidado con esos pacientes que estaban jugando y que de repente sintieron un tirón atrás y que después como que no pueden caminar bien no se pueden parar de puntas o sea todos esos datos nos deben de ser sospechar que tenemos otra lesión entonces si ustedes pueden seguir el primer tratamiento si se sienten aptos para hacerlo para interpretar una radiografía adelante pero si tu paciente no va mejor o sea no está mucho mejor en las primeras tres semanas algo está pasando en ese tobillo que necesita el apoyo de un especialista ya sea una complicación del esguince que les decía este 10% que se complica pese a que tú lleves un buen tratamiento no es una complicación por un mal tratamiento es una complicación por el grado de lesión que tuvo el paciente si entonces si estás viendo que el paciente tiene un dolor persistente si estás viendo que el paciente se abre mucho esa articulación eso es ya una secuela del esguince y hay que tratarlo por un especialista si el paciente no puede apoyar hay que tratarlo por un especialista no hay que seguir inmovilizando porque podemos dar lugar a otro tipo de complicaciones yo eso sería mi recomendación muchísimas gracias doctora Ana Cristina King ha sido un placer poder contar con usted hoy que nos haya brindado su tiempo y estos conocimientos tan valiosos para la práctica diaria que de seguro les serán de mucha utilidad a todos los médicos que nos puedan estar viendo muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos por acompañarnos en esta transmisión gracias agradecemos a la doctora Cristina King por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista también agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos en la próxima transmisión de Conectimed en vivo